Y el Ministerio de Minas y Energía le entregó un incentivo al Departamento de Arauca por más de 6.000 millones de pesos para ser invertido en obras en la zona de influencia del campo petrolero de Caño Limón. El Ministerio de Minas y Energía le entregó un incentivo a la Administración Municipal de Arauca por 6.000 millones de pesos que serán invertidos en obras en el sector de influencia del complejo petrolero de Caño Limón. Un incentivo que se venía dando, fuimos y lo gestionamos, está por 6.029 millones de pesos donde hay que invertirlo en la zona de influencia. Son aproximadamente 12 veredas del municipio de Arauca que se beneficiarán de estos recursos asignados por el Ministerio de Minas. Es así como la Administración Municipal quiere impactar a todas las veredas de este corregimiento, de esta zona, lo que es las nubes A, nubes B, el final, el Sinaí, el Sol, Altamira, el Vaivén, Italia, los búfalos, etc. Son como unas 12 veredas que lo único que queremos es llevarles bienestar y desarrollo a toda esta zona. Estamos haciendo un proyecto para ver si es posible que pavimentemos esta vía desde la carretera que va vía Caño Limón hasta el Sinaí en un promedio de 5 kilómetros para ver si nos alcanza esta plata y darle de una vez por todas toda esta despensa nuestra que como es este sector, darle esa tranquilidad y que van a gozar de una muy buena vía si Dios me lo permite y si los recursos nos alcanzan. En el sector se adecuarán unos puentes y se construirán varias alcantarillas en esta importante vía. Donde también se van a colocar unas barandas para el puente que está allí para proteger a nuestros estudiantes y vamos a hacer unas obras de arte que consisten en unas alcantarillas para hacer un proyecto idóneo, un proyecto serio, un proyecto responsable para que la comunidad de todo este sector esté mucho más tranquila y con desarrollo de aquí en adelante. Los 6 mil millones de pesos que fueron asignados por el Ministerio de Minas solo se invertirán en esta zona de la capital araucana. No lo puedo gastar sino en ese sector, en la zona de influencia. El lunes se iniciará la formulación del proyecto para estas veredas. Ya di unas pautas el lunes para que iniciemos con la elaboración de este proyecto. Yo pienso que si Dios nos lo permite en este próximo mes pues vamos a sacar ya la licitación. Se aspira que en Semana Santa del próximo año quede ejecutado este proyecto en un 100%. Si Dios me lo permite ojalá y que en Semana Santa ya estemos en un 100% con este proyecto ya realizado y entregándoselo a la comunidad araucana. Los funcionarios de la Administración Municipal iniciaron a la formulación del proyecto para ejecutarlo en la temporada de verano. ¡Suscríbete al canal!